No pesa casi nada No pesa nada Yo no jugaba aquí con los dos amigos con el que te digo que jugara a H1 y con otro Pero se les comprimos y se les compuso la computadora a uno y luego se les compuso al otro Al parecer ya fue el respawn del server A ver, a ver, quiero ver en el stream ¿Y este vio a ti? Sí, apenas pero le di primero No sé si está vivo o no En el stream no se alcanza de seguir de lejos Se puede tirar del past y no lo puedes ver, ¿verdad? Se supone, pero creo que lo maté Sí, está muerto ¿Está muerto o qué trae? Uy, 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 uy Ay, qué bonito es lo bonito ¿Qué trae? Uy, 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 esto sí se va para mí A ver, trae un AKM Ah, es lo que veo, sí, apenas ahorita se está poniendo Tiene un AKM, una revolver, un chaleco Tiene un montón de cosas ¡Hala, verga, es cierto! ¡Lol! Pero lo maté muy rápido Tiene un chingo de cosas Comida, cargadores A ver si no trae amigos Luego vienen con amigos Una vida telescópica Los binoculares se arruinaron Unas bujillas Un montón de cosas que trae aquí Cargando No lo voy a agarrar Voy a agarrar nada más la AKM Con silenciador encima Uy, uy, uy Qué mala suerte tuviste ese amigo Yo creo que venía poco de vida ¿O qué? ¿Quién sabe? Pero lo mataste rápido Como en cuatro tiros Sí Me han dicho que esta escabelera De esa arma no hacía mucho daño Y yo que le voy a agarrar Con silenciador Se ve bien chida esa arma Sí Sí, la verdad que sí Lo que es tener suerte Bueno, ahí viene otro Ahí viene otro Ahí otro, ahí otro tipo Y otro tipo A ver A lo mejor es el exponio O es su amigo Ah, lo veo, lo veo Al fondo No, yo creo que no es Se fue por la parte de atrás Pero creo que también hay cosas No, yo creo que no es 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 No, yo creo que no es